En horas de la noche, hechos vandálicos protagonizados por la extrema derecha asediaron las instalaciones de esta planta televisiva y a sus trabajadores, cerrando el acceso a esta avenida, generando un clima de violencia en esta zona residencial. Al lugar se apersonaron los bomberos del distrito capital para apagar los incendios provocados por este grupo. Los funcionarios fueron amedrentados mientras cumplían su labor.